Tucumán en Noticias. El gobernador Juan Manzur inauguró el nuevo pórtico de acceso de Burrullacú. Inaugurando todo este acceso fantástico a la ciudad de Burrullacú y bueno y previa a una celebración que es la fiesta patronal. Recorriendo toda nuestra geografía a lo largo y a lo ancho y mucho más en estas celebraciones tan sentidas. Y acompañando a este pueblo que es un pueblo muy apegado a la Virgen, un pueblo con mucha religiosidad, mucha fe. Y obviamente son momentos en los cuales tenemos que estar y tenemos que acompañar.